Puntuales, a las 8 de la mañana salimos de Berriozar con todo el grupo. Es importante que no falte nada y que todo esté en perfectas condiciones, porque si no, tendremos que volver antes de tiempo. Con la furgoneta ya cargada, partimos hacia Andaya. En el puerto, los más veteranos preparan nuestros equipos, ya que nosotros bastante tenemos con embutirnos en el neopreno. Cargamos todo el material en la lancha y ya estamos listos para zarpar. Ángel lleva años organizando salidas de buceo como esta, y ya sabe lo que nos espera. Bueno, hoy vamos a hacer una inversión muy bonita. Bien. De camino a nuestro lugar de destino, las caras de los expertos contrastan con la nuestra, pero hay que irse mentalizando. El agua aquí la tenemos a 18 grados. Como es un primer contacto con el agua, pues lo que nosotros vamos a procurar es que vayáis tranquilamente, seguros, sin preocuparos mucho del equipo. Vamos a que veáis un poquito el fondo, que sintáis un poquito la sensación de ingravidez, de estar en tres dimensiones y la sensación de volar. Bueno, y la comunicación ahí abajo, Ángel, ¿cómo nos entendemos? Pues es muy sencillo. Mediante gestos nos podemos comunicar perfectamente. Por ejemplo, el que estoy bien, pregunta y respuesta sería el ok, un círculo. Cuando estamos mal en inmersión, así sería que no me encuentro muy bien, que estoy mareado. Bueno, esperemos no tener que usar esos dos últimos gestos y que todo salga ok. Últimos preparativos a bordo y patos al agua. 8 más atrás. 1, 2 y 3. Siempre acompañados por los que saben, empezamos a sumergirnos poco a poco y en un par de minutos nos encontramos con todo esto a 11 metros de profundidad. La experiencia ha sido increíble y aunque ahora nos duelen un poco los oídos por aquello de la presión, sin duda ha merecido la pena. Esta Cala del Fraile es una buena zona para principiantes, ¿no?, como nosotros. Sí, es un sitio que hay poca corriente, que es un fondo rocoso que te deja ver bastante fauna y es un sitio bastante resguardado, es muy cómodo para principiantes. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo buceo? Pues unos 7, 8 años, una cosa así, sí. Tú eres de los que organiza las vacaciones en función de lo que haya para bucear. Exactamente, ni más ni menos. Ya por la superficie no hay nada que ver, es todo por debajo. Las sensaciones que tienes debajo del agua no son sensaciones que se tienen en otros lugares, ¿no? O sea, esa sensación de ingravidez que te ves flotando y que dependes de ti, pues es algo que engancha, ¿no? Y que al final, pues todo el mundo, todos los que estamos aquí, venimos por eso, ¿no? Pues ahora que llega el verano y el buen tiempo, es un buen momento para aprender a bucear. Sin salir de Navarra podemos encontrar varios cursillos que nos enseñan lo más básico o algo más avanzado. Pero ojo, porque esto engancha y de qué manera.